La cantante Faye regresa a los escenarios con su más reciente producción discográfica, Faye Primera Fila. El álbum es una recopilación de las mejores canciones de sus tres primeros materiales y adicionalmente tres canciones inéditas con las que llegar el 22 de febrero al Auditorio Nacional para iniciar una gira por toda la República Mexicana. Yo creo que para el público que también lo vivió en ese momento conmigo va a ser transportarse en el tiempo, otra vez sentirse como en ese momento pudieron en sus vidas, entonces está muy padre, aunque sea uno solo, para mí es un honor y es un placer y para cualquier artista estar en ese escenario tan importante. Faye adelantó que su gira contará con elementos de producción, mucho equipo de luces y un espectáculo que sí contempla sus ocho discos, con género pop y electro pop, además dio a conocer que se unió como vocera a Save the Children. Yo en especial estoy en una causa que es para prevención de embarazos en chicas muy jóvenes, que pone obviamente en riesgo a la mamá y a los niños y etcétera, hay vidas por delante, entonces a mí ese tema me interesó muchísimo, creo que puedo llegarle a esas niñas. Faye primera fila ya está a la venta al igual que los boletos de su gira por todo el país, Héctor Juárez para Noticiero Nuestra Visión.